En www.telepostal.com, Henry Montoya Estoy con Albert Bedoya, el cuerpo técnico del conjunto de La Ceja, la tienen difícil Deben ganar y esperar resultados, este partido es del grupo H Donde Pescaíto de Santa Marta tiene 6 puntos, posteriormente aparece Fuente Clara con 2 La Ceja, el campo tiene un punto y el Deportivo Independiente de Medellín Por eso deben ganar y esperar resultados, Albert Sí, un saludo muy corte para todos los oyentes Un partido de necesidad, tanto para La Ceja como para Medellín Los resultados que llevamos hasta el momento no nos han favorecido mucho Solamente un punto de 6 posibles, mientras que Pescaíto ya tiene 6 de 6 Fuente Clara tiene 2 puntos, ya que no queda si no ganar este partido frente a Medellín Sumar los 3 puntos y esperar que en el partido final, después de los otros Donde se enfrenta Fuente Clara y Pescaíto, Pescaíto logre ganar o empatar Y así lograremos avanzar a la siguiente fase En la reunión, en la charla del cuerpo técnico, ¿qué medidas van a tomar o qué correctivos Con relación a los compromisos anteriores para enfrentar este partido que es crucial? Bueno, hoy tenemos que estar muy concentraditos en la parte posterior, en la parte defensiva Que Medellín no nos logre anotar Y el resto del equipo muy concentradito y atacar, a buscar Anotar ese gol que nos permita de pronto sumar los 3 puntos Y muy concentraditos sobre todo en la parte de atrás Salimos con un esquema muy parecido al que enfrentamos contra Fuente Clara Entonces esperemos que los niños estén en un muy buen día el día de hoy Con relación a los otros partidos, ¿hay de pronto revulsivos, variantes, buscando otra idea futbolística? Bueno, no, solamente una variante en la zona, el volante de primera línea En donde un niño, Samuel Castro, no estaba en plenitud de condiciones Encontrado un poco indispuesto, entonces nos toca salir con otro jugador Pero el resto es el mismo equipo que enfrentó el último partido Muchas gracias, Aper, que tengan suerte, es la información en Ondas de la Montaña Lujos Conejo, venta de bumpers, persianas, stopparolas, direccionales, espejos, plumillas, cocas y Lujos en general Porque tu vehículo merece lo mejor Lujos Conejo, estamos en la carrera 52, número 4061 Teléfono 381, 4881 En los 1350 de Ondas de la Montaña El versátil, Iván Alberto Betancur Bueno, señoras y señores El espectáculo de fútbol va a iniciar aquí En el Pony Pony Fútbol, en este partido Medellín-Fuenteclara Va a robar la pelota, Iván, pero antes le voy a entregar un dato Dígame Hoy es 17 de enero, ¿cierto? Sí, claro Un día como hoy, en 1982, falleció el maestro Osvaldo Juan Subelvía Un día como hoy 34 años, entonces 34 años 34 años No, 44 No, 34 No, 34, sí, 34 ¿Y sabe cuántos años estuviera cumpliendo por esta época el maestro Subelvía? 89 años Vino veterano allá de Colombia Es verdad Y aquí están, señoras y señores El temita de presentación del Chicho Betancur Digo que no se me traba la lengua No se me traba la lengua No se me traba la lengua Mira que ya no se me traba la lengua La pongo para arriba Y no se me traba la pongo para abajo Y no se me traba la pongo para un lado Y no se me traba la pongo para un lado Y no se me traba la pongo para el otro Y no se me traba Lo digo yo Y lo dices tú Con el nombre de la narración Oye, el Chicho Betancur Y ya, un arma de Sibuay Señoras y señores Señoras y señores Hace este partido entre La Seca del Tambo Y el Independiente Medellín El DIN Arrancó Se pita la cabeza El primer minuto de juego Buen partido se va a vivir Buen partido DIN equipo rojo La Seca del Tambo Equipo verde Bueno, Medellín con una necesidad Sentida De poder ganar este partido Para tener la posibilidad Posibilidad Porque ni siquiera ganando Está seguro en la otra ronda Y le repetimos Chicho Este grupo está Pescaíto de Santa Marta Ya clasificado Puenteclara esperando Para el siguiente partido Dos puntos La Seca del Tambo Un punto Y Medellín un punto Es decir Con este empate Se eliminan los dos Pero si hay ganador Tendrán que esperar Que Pescaíto de Santa Marta Le gane a Fuenteclara Para clasificar John Henry Montoya el balón Se fue a la línea final Al tiro de esquina Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina El primero del partido El primero que va a levantar El equipo de la Ceja Perfecto Cuando se va a cobrar Ahora sobre su rígono occidental Viene el balón De pierna derecha Señoras y señores Viene cobrando Kevin Santiago La sacó El balón está en territorio Del DIN Que la saca Que la vacúa Viene contra golpe Atención El balón Está por elevación Va a ir a la línea final Al saque de meta Saque de tiempo Claro que sí El saque de meta Con plantas Plantas Desde 1 hasta 400 kilovatios Oil Center Chagualo y Campo Valdés Unidos para prestar Un mejor servicio Oil Center Distribuidor de Champion Lubricantes En Campo Valdés Diagonal a la bomba Y en el Chagualo En la carrera 56 con 62 esquina El Colegio Militar José María Córdoba Informa que tiene abiertas Las inscripciones Para el año 2016 En preescolar Básica primaria Y básica secundaria Contamos con la certificación ISO 9001 Versión 2008 Colegio José María Córdoba 61 años Formando Ciudadanos Íntegros Contáctanos en el teléfono 216 10 22 extensiones 100 y 109 Ya la movió David Rodríguez La tiró sobre la izquierda Viene cortando Desde atrás Johan Felipe Rojas Enviando sobre el carril De la derecha Sobre Occidental John Henry Señor Algunos hechos importantes De este festival De festivales Nechí y Funza Ya salieron Campoones Del Pone Volleyball Igualmente Se canceló O mejor dicho Terminó también La participación Del Babyciclismo Y se realizó El festival Dead Baby Por Ritmo Es bueno destacar también Que en Babybakeball Se cumplió la Van un peligroso Viene Henry Viene el medallo Viene el Dinal Marco Gol, 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 gol Y te lo canto Con el corazón Medallo Al fondo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Al fondo Gol Gol, 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 gol Gol de Miguel Mesa Álvarez, camisa 17, sobre 4 minutos, una jugada sobre la derecha de Miguel Ángel Montalvo, la tiró el arquero, no pudo controlar, y aquí estaba Miguel Mesa, debajo de los tres palos para empujarla, al fondo para marcar el primero, y el primero el rojo. Y a través de hundo de la montaña, profesionales con pasión, 13.50M comenta, el versátil Iván Alberto Betancur comenta, Chomani Váenzia. Bueno, muy temprano señoras y señores, es el deportivo independiente Miguel que se va arriba, obedeciendo y respondiendo a la necesidad que tiene de ganar el partido, una jugada buena entrando al área, tiro precisamente ahí en la cresta de la media luna, no, tira fuerte el arquero que responde a medias, y el chico Miguel Mesa, que es el que entraba sobre el segundo poste, la mete en el fondo de la red. Uno por cero, Giovanni, y usted me decía la verdad que en este momento el Medellín segundo, obviamente a la espera para la clasificación del próximo partido. Claro que sí, Medellín con esos tres puntos llega a cuatro, y se ubica segundo, de momento en el grupo H, Pescaíto de Santa Marta que ya está clasificado, hará su segundo compromiso, el tercer compromiso a segunda hora después de este. Así que Medellín llega a cuatro puntos, pero no le bastará con el triunfo, le bastará con esperar también el resultado del próximo partido. El segundo del compromiso, el segundo que va a levantar el equipo de la Ceja. ¿Cuándo se va a mover sobre Surcor Oriental? Atención, va a poner el balón en movimiento, ahora sí le está quedando rápidamente para que venga Anderson Steven Sosa, intentaba el balón a la línea final, al saque de meta con lubricantes, Eduard, lubricantes de alta calidad, al frente de la Noel, va a acomodar el equipo rojo, el DIN. Fundación Crisálida, especialistas en tratamiento de drogadicción y alcoholismo, efectividad en todos nuestros tratamientos, mayores informes, en el teléfono 44 44 070, Fundación Crisálida, papelería Sumi, papelería en general, escolar, oficina, artes e insumos para manualidades, importadores directos, tenemos servicio a domicilio, despachamos a todo el país, calle 46, número 54 54, sector del hueco, teléfono 511 67. 0-2, va moviendo, intenta el cuadro poderoso que se defiende cuando intentaba el equipo de la Seca del Tambo, va moviéndose, oígame Don Freddy Cañaveral, juega el rojo, juega el rojo, juega el poderoso independiente Medellín. Los chiquillos, los chiquillos del cuadro rojo vienen mostrando credenciales, vienen sacando, un buen resultado, un buen marcador, aquí en el polifútbol, en la cancha Marte número uno, con hogar dulce amanecer, yo te marco, el tiempo de juego, tiempo, 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 tiempo de juego. Marcador, 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 uno, uno por cero, cuando decimos que se mueven ocho minutos en la primera parte, el marcador está, uno para el DIN, cero para el equipo, la Seca del Tambo. Pero creo yo, Iván, que este partido no va a quedar uno por cero, esto va a quedar más amplio, es mucho más Medellín que la Seca, a no ser que la Seca por ahí despierde un poquitico, pero el balón, las acciones, la tenencia y el marcador son a favor del rojo. Hasta ahora son ocho minutos y una, ocho minutos de un dominio totalitario por parte de Deportivo Independiente Medellín. Transportes Avance S.A.S., prestamos el mejor servicio de transporte desde su empresa a todos los puertos de Colombia. Central Mayorista Bloque 2 Local 13, visítanos en www.transporteavance.com. Llanteca Virtual amplió sus servicios. Ahora tenemos alineación, balanceo, lavado y todo en llantas, rines, accesorios y polarización. Estamos en la carrera 43A, número 25A17, teléfono 448-7887, en los 1350 de Ondas de la Montaña, área de Deportivo. Balón a la línea final, al tiro de esquina, tiro de esquina con 20x, tiro de esquina. El tercero del compromiso, el primero que levanta el equipo rojo. Va cobrando el DIN, balón peligroso, balón a la Candela, se está defendiendo el equipo de la Seca del Tambo. Va saliendo ahora sobre la izquierda, maneja el DIN, maneja el cuadro, el poderoso con Jonathan Restrepo Álvarez. Camisa número 15, rechaza el Eferico, ahora viene sacando el equipo del Tambo que la saca con Simona. Patiño, la saca del peligro, balón en movimiento sobre la línea lateral, aquí hay saque de banda Giovanni Valencia. Medellín sigue atacando y está escogiendo de momento la banda izquierda para romper el cerco defensivo del equipo de la Seca del Tambo. En los 1350 de Ondas de la Montaña estamos a nombre de Colchones Adorables, los únicos indeformables. Triple certificación de calidad del Iconteja, Colchones Adorables, teléfono 444-4284. Apíliese a la Asociación Santa Clara por sólo 2.000 pesitos mensuales y aproveche los más de 50 convenios que disfrutan nuestros asociados. Sólo llame al teléfono 512-9751 y le contamos todo, todo lo que tenemos para ustedes, Chicho Betancur. Cuando el balón se fue sobre la línea final, marrecaron de nuevo, tiro de esquina con 20 taxis, tiro, tiro, tiro de esquina. El cuarto del compromiso, tercero que levanta el equipo de la Seca. Kevin Santiago Mejía Bedoya viene pegando, balón de frentazo a la línea final, al saque de meta. Golpeaba en la humanidad, dicen que no, que hay tiro de esquina, de nuevo tiro, 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 tiro de esquina. Quinto del compromiso, segundo consecutivo, cuarto que levanta el equipo de la Seca. Acomodar Kevin Santiago Mejía, Kevin Santiago le va a pegar de pierna derecha. Atención que se acerca Simón Patiño, el balón está por elevación, atención peligro, la saca. El cuadro de balón sobre la línea lateral, al saque de banda. Iván Alberto Betancur, el versátil, a través de los 13.50 con área deportiva. Leve reacción del equipo de la Seca, que todavía no le alcanza, hace un par de minutos. Tienen la pelota los muchachos del Oriente Antioqueño y Deportivo Independiente. Nadie se recueve bien en zona posterior. Sí señor, informa, onda de la montaña 13.50. El balón ya se desplazó sobre la línea final. Marcaron de nuevo, tiro de esquina, tiro, tiro de esquina con 20 taxis, tiro de esquina. Es el sexto del compromiso, el quinto que levanta el equipo de la Seca. ¿Cómo le pegó a este muchacho Kevin Santiago Mejía? Balón sobre la línea final, al saque de meta. Que ese balón llevaba a Candela, llevaba una curva, Giovanni Valencia, sueño de fútbol. Es una escaramuza del equipo de la Seca, únicamente no llega con claridad, fruto de un tiro de esquina. Intentaron llegar en la primera oportunidad, pero no tienen punch, no tienen definición los jugadores de la Seca. Transmite onda de la montaña 13.50 en Tudial, área deportiva, profesionales, compasión, a nombre de Fundación Crisalida. Fundación Crisalida, especialistas en tratamiento de drogadicción y alcoholismo. Efectividad en todos nuestros tratamientos. Mayores informes en el teléfono, 44-44-070. Conta el que relata el Pony Fútbol, con el corazón y compasión, Chicho Betancourt. Juan Pablo Regomarín, camisa número 10, viene ganando ahora, está apoyándose atrás. Moviendo con David Vélez Rodríguez, camisa número 6. El balón va saliendo ahora sobre la izquierda, parte de Occidental, Daniel Pulgarín Gutiérrez, número 14. Jugando en corto la delanta, la pone, el balón cruza la línea ecuatorial. Está cayendo cerca de Occidental con Norte, frente a la transmisión de ondas de la montaña, de ondas de la montaña 13.50 AM, con área deportiva, área deportiva, profesionales, compasión. Área deportiva 13.50 AM, sintonízate. El balón se está desplazando sobre Norte con Occidental, saque de mano, saque tiempo, lea el periódico más positivo de la región antioqueña. Folclor de mi tierra, va sacando de manotazo, viene con la camisa número 4 a su espalda. Hablamos de Nicolás Arboleda Ruiz, moviendo el periódico para el cuadro, estaba intentando, no. Hablamos de Jonathan Felipe Rojas, Jonathan Felipe Rojas que corre, mueve sobre el carril John Henry Montoya, informando estadísticas. Atención, ya voy con usted, porque viene en contragolpe, busca el empate, el equipo de la ceja, balón peligroso. La hicieron mal, levantaron la banderola, había chico en fuera de lugar y que a usted no lo pongan en fuera de lugar. Había fuera de juego, efectivamente estaba adelantado el chiquillo en la segunda acción. Si deja y si permite que su compañero sea el que haga toda la acción, yo creo que habría pasado otra cosa diferente. Pero Iván, este Medellín, no sé, a mí me deja tantas dudas. Ojalá clasifique, pero no está al nivel de la Nubia, no está al nivel de Nacional, no está al nivel de Fátima. No, eso es cierto. Creo que está en un escalón por debajo. Eso es cierto, el equipo podría clasificar hoy porque bueno, va ganando y en el momento, si le da el resultado de fondo, llegará Pescadito. Y si empata, ¿no? ¿No le da yo? Si empata Pescadito, también le da. Bueno, si empata, si en el partido de fondo hay empate o triunfo de Pescadito clasifica a Medellín. ¿Sabe por qué le da? Porque Pescadito llegaría a 7, que está clasificado, y Fuenteclaras llegaría a 3 puntos. Así es. Medellín con este triunfo está con 4. Así es, entonces le daría incluso con el empate en el partido de fondo. Pero lo que usted dice es cierto, ¿eh? No es el nivel de ese equipo que uno pueda pensar va a llegar, por ejemplo, a cuartos de final o a semis. Ni siquiera yo lo veo distante de los equipos que por lo menos en el papel han demostrado mejores condiciones. No, saliendo ahora sobre la izquierda viene el cuadro poderoso. Bari Campo con la camisa número 15 en su espalda. Viene atacando Jonathan Restrepo. Intentaba de pierna derecha, balón a las manos del arrequero. Jacob Uribe, Gaviria, John Henry Montoya. Va a presentar variante en el conjunto de la ceja, va al terreno de juego, con el número 9, el niño que se llama justamente Daniel Álvarez. Abandona con el número 5, Jerónimo García, variante en la ceja del tambo. Carnes la montaña, carnes de la más alta calidad, res cerdo, pollo, pescado, calidad y buenos precios. Estamos ubicados en el sector Guayaquilito, en carnes la montaña, apoyamos el ponifútbol. Necesita vidrios, espejos, ventanas, cabines para baños y más. Llame ya a vidrios para acá. Teléfono 250-7007, Chicho. El balón lo está marcando el cuadro poderoso. Viene el equipo de la ceja del tambo, viene el poderoso sobre la izquierda. Atención que se está levantando con la camisa número 3. Felipe Valencia, la saca de pierna derecha, viene moviéndose. En el primer cuarto de cancha, viene ahora, sobre la mitad. El balón cruzó la línea ecuatorial. Va cayendo sobre el campamento del cuadro poderoso. Cuando sale Alejandro Escobar Naranco, se queda con el esférico. Dice, tranquilo, esto es mío. Sustitución, Henry Montoya, sustitución. En el equipo, la ceja del tambo. Sí, señor. Abandona con el número 5, el pequeño Jerónimo García. E ingresa con el número 9, Daniel Álvarez Ocampo. Cere Trance, su mejor opción en transporte. Camperos, buses, micros y camionetas. Tenemos el más moderno y mejor parque automotor de la ciudad. Estamos a nivel nacional. Operamos a nivel nacional. Llámenos al PBX. 448, 43, 30. Repito, 448, 43, 30. Cere Trance. El Colegio Militar José María Córdoba, 61 años. Informa que tiene cupos disponibles para jardín, prejardín. Preescolar, primero, segundo y tercero de primaria. Y en básica secundaria, de sexto a noveno grado. Decídete por una educación diferente. Contáctanos en el teléfono, 216-1022, extensiones 100 y 109. Página web, www.colegiojosemariacordoba.edu.co. Chicho. El comentario del partido, comentario del partido con Centro Bingo, Subingo, Mi Bingo, Centro Comercial, Orquídea Plaza, versátil. Bueno, reacciona por momentos el equipo de la SEA, pero no le alcanza todavía. Y Deportivo Independiente Medellín tendrá que desarrollar una mejor condición futbolística para asegurar un resultado que, por lo menos, hasta que no se juegue el segundo partido en este grupo ahora, está clasificado. Pero le tiene que dar, pues, por lo menos en su fútbol también, ¿no? Porque es que una cosa es que vaya ganando el partido y otra es que vaya convenciendo en su victoria. Con hogar dulce amanecer, yo te marco el tiempo de juego, tiempo, 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 tiempo de juego. 17, 17 minutos en la primera parte, 17, 17, en el primer tiempo. El marcador con transporte futuro limitada, nos dice que uno tiene el cuadro poderoso, uno tiene el DIN, cero tiene la ceja del tambo. Y aquí marrecaron una falta, falta y que no le falte papelería a Sumi. Se va a cobrar el tiro libre. Es tiro de que te unas a los empresarios exitosos, 4, 44, 57, 96. Se va a cobrar a favor del equipo de la Ceja. Bueno, el equipo de la Ceja lo intenta para el empate. Un tiro libre de costado que va a tomar su propio arquero. Estamos hablando del jugador Jacob Uribe. Jacob Uribe le va a pegar sobre oriental, de pierna zurda lleva a Candela, balón que encajona al arquero. Y va a sacar rápidamente el arquero, se queda en el piso. El arquero va regresando, qué bueno, cómo le pega de bien versátil. Vengo bien el peladito Jacob Uribe, me dicen que es primo lejano de Juan Diego Arroyave. Le pegó supremamente bien de pierna izquierda. Ni tan lejano. Carlos Fernando de Ternura. Ni tan lejano. Y cuando la pelota venía descendiendo la toga en el primer posteo a Medellín. Intentaba el cuadro poderoso cuando picaba con la casaca número 9 a su espalda, Miguel Ángel Monsalve. Le quitaron el esférico, se lo sacó limpiecito Simón Patiño Blandón. Ahora la redonda se mueve sobre norte con oriental, saque de mano. Saque tiempo, lea el periódico más positivo de la región antioqueña. Folclor de mi tierra. Ataca el cuadro rojo, ataca el poderoso balón por elevación. Levantan la banderola y dicen que no. Haga su juego. Está moviéndose sobre la izquierda. Hay un buen chico en fuera de lugar, pero dicen que no. Que tranquilo, que se va a la línea lateral, que hay saque de banda. Y el saque de banda con el periódico más positivo de la región antioqueña. Folclor de mi tierra, JB. Augura y Sintra y Nagro apoyan el deporte en el Uraba antioqueño. Y acompañan al equipo Uraba. Se siente participante de la presente versión del torneo punifútbol. Gorditos y gorditas, flurro para toda ocasión nacional e importada. Talla de la 14 a la 30 para Lama, para Caballero de la 36 a la 52. Crédito sin cota inicial ubicado en Itagüí, Envigado y Bello. PBX 448-48-28-25. Repito, 448-48-25. Gorditos y gorditas, flurro para ropa de moda para gorditos. Permítame que hay noticia con Henry Montoya. Ya vamos. Henry Montoya, ¿qué sucedió? Aquí está la noticia. En el fondo está la noticia. Creo que es el primer técnico expulsado en el poni. Sí, señor. El primer técnico expulsado, el señor Albert Johnny Yepes. Está increpando al árbitro y ese es justamente uno de los artículos que tiene el libro disciplinario. El respeto a las autoridades arbitrales. Lamentablemente, el señor Yepes se sale de la ropa. Y ojo, que está expuesto a una sanción que podría ser amplia de acuerdo a la determinación que toma la reunión del comité. Porque acaba de increpar al central en una situación que se vuelve compleja para el conjunto de la ceja. Bueno, esa es la noticia. Johnny Yepes, es arquero del cuadro Río Negro. No está en el partido. Abandonó el partido. Don Henry Montoya, gracias por su información. Dale, J.B. Instituto Conducar, 38 años formando conductores y técnicos en seguridad vial. Clases, prácticas, expedición y referendación de licencia de conducción. Evaluaciones de idoneidad. Capacitación certificada. Estamos en la circular segunda. Número 7322. Telefono, 4-12-73-77. Diviértete jugando y ganando en Centro Bingo. Todos los sábados a las 7 de la noche. 5 millones de pesos. Domingos y festivos nuestros clientes juegan gratis. Estamos ubicados en Medellín. Centro Comercial Orquídea Plaza. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Centro Bingo, allá te esperamos, Chicho. El balón está manejando el cuadro poderoso. Viene corredando el día atrás, manejando muy bien con la camisa número 2 en su espalda. Landerson, Steven Sosa, muy bien periférico. La guapea, la pelea, intenta meter la pierna. Kevin Santiago, camisa número 6. Viene desde atrás. Le pega de pierna derecha. Balón por elevación. Está cayendo ya sobre territorio allí en el largo, cerca del arco. Que defiende Alejandra Escobar Naranjo para el cuadro. DIM para el cuadro poderoso. Folclor de mi tierra. El periódico regional que destaca lo bueno y positivo de los municipios de Antioquia. Circulamos mensualmente para todos los 125 municipios del departamento. Entra a nuestra página web www.volclormitierra.com y entérate de las noticias positivas. Folclor de mi tierra de Antioquia para el mundo. Floristaría Jardín Mundial. Floristaría Jardín Mundial regala a lo mejor arreglos florales. El mejor servicio a domicilio. Balón en movimiento al marco. Gol, golazo, gol, golazo, gol, golazo. Gol, golazo, gol, golazo. Gol, golazo. De la ceja del tambor. Con el corazón, Chicho. Gol. De Anderson Blandón García. ¡Qué golazo, Giovanni Valencia! ¡Qué golazo, Iván Alberto Betancur! Sobre el minuto 22. Se empató el partido aquí en la cancha Marte número 1. 1 para el DIN. 1 para la ceja del tambor. Comenta Giovanni Valencia. Comenta Iván. El versátil Iván Alberto Betancur. Este gol de la ceja y este resultado refleja en el comentario que hemos venido haciendo durante toda la tarde en torno a Independiente Medellín. Primero que no es un equipo fiable, que no es un equipo de contundencia en ataque y que es un equipo endeble en zona defensiva. Bueno, ya acaba de marcar la ceja del tambor, un golazo en el costado izquierdo por intermedio de su número 14. Estamos hablando del chiquillo Blandón. Golazo porque la empalma sin dejarla caer y deja quieto al arquero de Independiente Medellín. Sin marca. Remató un chiquillo de 1.30 de estatura. Eso quiere decir que Medellín es endeble en zona defensiva, Iván. Bueno, la verdad es que habíamos manifestado que había reaccionado la ceja, ¿no? Y ciertamente la reacción hasta antes del gol no daba como para pensar que podían marcar diferencia. Pero aquí lo que desequilibra es una genialidad del chico. Una genialidad bastante notable. Y la deposita en el fondo de la red con un muy buen bombazo, uno por uno. Y se le complica la vida al Medellín que antes de este gol estaba clasificando a la espera, por supuesto, del otro partido. E igual, este resultado los eliminaron dos. Tecnoautos, el costeño. Chequeo y venta de sensores. Importamos todo tipo de computadores, SU por encargo. Diagnóstico, reparación y programación de computadores. Se recuperan inyectores. Estamos en la calle 71, número 50, 56, Héctor Lobaina. Llámanos al móvil 304-407-42-13 o nuestro WhatsApp. 3-18-572-97-42. Oiga, la situación de este grupo está de la siguiente manera, Chicho. Pescadito Santa Marta tiene seis puntos y un partido menos. Está clasificando. ¿Cierto? El segundo lugar, en este momento, en este momento, lo tiene la ceja. Atención que viene Medallo, viene Medallo. ¡Viene el DIN! Se salvó al equipo. Del tambo la ceja. Bueno, la ceja en este momento es segundo. Es que hay tres equipos con triple empate. Todos tienen dos puntos en el segundo lugar. La ceja del tambo, dos puntos. Puenteclara dos puntos. Medellín dos puntos. ¿Qué definiría al final si los tres equipos se quedan con dos puntos? El juego limpio. Y el que tiene cero en juego limpio es la ceja. También se podría clasificar con este resultado en la ceja, siempre y cuando Pescadito le gane a Fuenteclara. Venga, venga. Pero claro que podría afectar el juego limpio de la ceja, la expulsión del técnico. Ah, sí. Ya no tiene juego limpio. Ah, esa es la otra. Sí, señor. Caigo en la cuenta, Iván. Gracias. Entonces, el clasificado, en caso de triple empate, sería el equipo de Medellín por la diferencia de gol. Porque si estamos hablando de que empata el otro equipo, Puenteclara... De que pierde, de que pierde. De que pierde. Entonces, se iría con menos tres y Medellín se iría con menos dos. Ahí estaría entonces Medellín aún empatando. Y si gana el equipo del Pescadito, clasifica a Medellín. Colchones Bonel. Creamos sueños para el futuro. Fabricamos con última tecnología. Tenemos el tema del capsulado. Con un 30% de descuento. Estamos en el centro comercial, el punto de la oriental. Local 10-04. Super Hielo. El más puro y cristalino de Colombia. Domicilios al teléfono. 255-1574 y 255-1493. Nuestro WhatsApp. El 305-245-7413. Escuela de Fútbol Futuro Real Valencia. Llámate, llama e infórmate al teléfono. 301-535-7399. Ya hemos dado para el fútbol profesional colombiano. Muchos de nuestros jugadores. Escuela de Fútbol Futuro Real Valencia, Chicho. Y ataca y ataca el equipo de La Ceja. Cuando ya al marco 27 minutos en la primera parte. Uno por uno está el marcador. Este partido está sabroso, sabroso. Está animadito Don Giovanni Valencia. Está animado este partido. Está bastante animado. Porque es que los jugadores que están en la cancha. Ellos no saben del juego limpio. Ni cuánto tiene gol diferencia. No. Ellos solamente hacen por la victoria. Y en el terreno de juego saben que el empate no les sirve a ninguno de los dos. Ambos están buscando la victoria. Ya estaré con Don Jorge. Con Don Jorge Eliezer López, hombre. Otra voz de área deportiva profesional de compasión. Y no olviden que de lunes a viernes se escucha. DIN Radio de 12 a 1. Y de 2 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, escucharás a la onda verdulaga, ¿no? La onda verdulaga que llegó con todo. Saludo cordial para Héctor Bermúdez, para El Grillo. Para Héctor Agudelo. Para Héctor Agudelo. Para El Grillo. Para todos. ¿Qué? Sí, señor. Así es la cosa. Así es la cosa. Balón sobre la línea final, pero tranquilo. Oye, Chicho. Saludaste Héctor Bermúdez y te guiñó el ojo acá enseguida. No, no, no. A Héctor Bermúdez, señor. A Héctor Agudelo. A Agudelo. Al Grillo también. Es que eso está lleno. La onda verdulaga está llena de Héctor. También hay otro Héctor. H y H. Sí, señor. Ahí está. Eso está lleno. Eso está lleno. Ahí está. Grandes profesionales. Lo escuchará usted de 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde con la onda verdulaga. Pero si los Oscars son famosos, ¿no? En Estados Unidos el Oscar, el premio bancho. Oye. ¿Por qué los Héctor no pueden ser famosos, muchachos? Y como es que también hay un premio que se llama Los Héctor. Sí, es que es curioso. Eso es lo que iba yo a decir. Los premios Oscar dicen que en plural no se deben decir Óscares, sino los premios Oscar. ¿Cierto? Ese es el plural también de los premios Oscar, no Óscares. En cambio los premios Héctor, sí se les puede decir en plural. Los Héctor, que son los de acá. Pero es que aquí no se llaman premios Héctor. O sea, se llaman premios Héctor. Héctor, Héctor. Los Héctor, Héctor. Por eso, entonces hay que saludar a Héctor Bermúdez y a Héctor Agudelo. Chicho. Eso es el presentador de esto de ser Víctor. Bueno, le cuento... Primero que todo le digo que se va a adicionar un minuto. Y le cuento lo de los Oscars. Cuando hicieron la estatilla para el premio, alguien que estaba cerca de los relacionados dijo... Se parece a mi tío Óscar. Y el premio se quedó con ese nombre. Ay, ya. Le digo que usted con los comentarios versátiles... Corre mucho peligro. Mucho, mucho, mucho peligro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lubricantes. No, no se conteste ese teléfono. Lubricantes, Eduards. Lubricantes de alta calidad. Porque tu vehículo merece lo mejor en Lubricantes, Eduards. Profesionales que te enseñan el cuidado para tu motor. Nuestro lema es calidad, no cantidad, Lubricantes, Eduards. Carrera 52, número 12, 15, teléfono 582, 85, 74. Y nuestro móvil, 313, 662, 30, 34. Y en la minorista, ahí, en el sector de Aves, está Pollos y Gallinas Pucchi, que apoyan el Pony Fútbol. Sí, señor, y también estamos con Vídeos Pony. Este sonido va para Vídeos Pony de Don Gabriel Álvarez. 3, 0, 4, 5, 76, 0, 3, 26. Va a sonar el silbato después de este partido, después de esta jugada. Simón Patiño Blandón viene cobrando. El balón está por elevación, como le pega de duro a este chico. Balón que está moviendo el juez central, que está buscando la mitad de la caña. Va a terminar, me decía Don Henry Montoya, que adicionaron un minuto. Atención, que hay peligro. Valdín, 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 enganchó. Buena jugada, buena jugada, viene el arquero. Malón peligroso de pierna derecha, pego en el palo. Pego en el palo, tremendo a chique del arquero. Jacob Uribe. Señoras y señores, llegó con todo Miguel Ángel Monsalve. Sacó uno, sacó dos, y que a chique comenta. Giovanni Valencia, sueño de fútbol. Oiga, doble opción clara para Independiente Medellín. La primera, con su número nueve, con Miguel Ángel Monsalve. Y la segunda, que pega en el palo. No le quiere entrar ese balón al Medellín. Felipe Caravillo, central de la contienda, señaló al centro de la cancha, solo su silbato. No le quiere entrar ese balón al TV.